¡Movete! ¡Movete! No me hagas reproches Cállate, cállate chiquito cállate Cállate, cállate no me reproches Cuídate, estoy hecha un demonio Nadie me para esta vez Chalala, 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 chalala Cheo, el ritmo en la piel No puede ser Bailando sol Reina de la noche Pudo, si es que es mi amor Llegarán que ver A vuestro hombre Así queremos Que tú no te doy No me hagas reproches Movete, chiquito, movete Sacarte, sacarte esa timidez Cuídate, estoy hecha un demonio Nadie me para esta vez Chalala, 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 nadie me para esta vez Y cantan otra vez las primas exclusivas de la noche del domingo ¡Vamos! ¡Vamos! Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Llamas 0609-10050 Mirá que podemos terminar temprano En la 1 y 10 Dentro de un ratito Podés estar ganándote 5 mil pesos O 30 mil dólares 0609-10050 Y cantan otra vez las primas Exclusivas de la noche del domingo ¡Vamos! Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente Algo entre la gente Me quemaba a mí Me di vuelta y vi tus ojos Y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo Poniendo candela en mi corazón Y sin ton y son Me puse a gritar Pa' llamar la atención Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Y llegaron los bomberos Con la bulla que se armó Y uno dijo Compañero Compañero ¿Dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos Y después mi corazón Y después mi corazón Y enrollando la manguera Sin pensar Ni siquiera siquiera Ni siquiera me dio Hay fuego Hay fuego Hay fuego Hay cuidado Fuego Mulato no me mires más Mira que me consumo Hay fuego Fuego Cuidado Fuego Tus ojos A canela Abraza Carbón Y humo Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo ¡Gracias!